No, no, porque yo no voy a hacer nada. Yo me voy a quedar aquí cuidando la casa porque ahora en Semana Santa la mujer mía se va para la casa de su mamá, que ella siempre la hace todos los años. Sí, la mamá siempre la espera y ella. Imagínate, yo me quedo aquí porque yo no tengo para dónde ir. Ya tú sabes, ya tú sabes. Gocen ustedes. Están tocando la puerta de mi corazón, por si acaso no... Buenas. Oh, oh, vecino. ¿Cómo está, vecino? Sí, bien, bien, sí. ¿Y usted por aquí tan temprano? Yo vine a hablar con usted. Ah, ¿qué sería? Sí, pues estamos aquí para servirle. Usted sabe que los vecinos son la familia más cercana que tienen los demás. ¿Para dónde va su mujer ahora en esta Semana Santa? Ah, ella va para la casa de la mamá, siempre lo hace, cada año. Se va para allá porque como nosotros no tenemos la temática de salir, ella se va y yo me quedo aquí cuidando la casa. Mire, vecino, como a mí no me gustan los abusos, ni que algunas mujeres cojan de pendejos a los hombres, yo quiero decirle que ella no se va para ninguna mamá. Ella se va con un chulo que tiene para una villa. Eso todo el mundo lo sabe en el barrio, al parecer menos usted. ¿Cómo odia un barrio tan chismoso, nunca me han dicho nada sobre eso, que se va con un tire para una villa? Sí. O sea, ella no se va para la casa de la mamá, como me dijo. Negativo. Es un cuento porque usted sabe que no le puede decir, ay, me voy a ir con un chulo con una villa. No, tiene que ir a estar lealos. No, también es verdad, pero tranquila, ella está recogiendo su ropa, deja que pase por aquí, ella me va a tener que dar explicaciones. Bueno. Ella me va a tener... Mi amor, ya me voy, ¿eh? Sí, sí. Ya me voy porque mi mamá me está, me llamó. Su mamá la llamó. Ella, ella va a seguir. Ay, sí, mira, entonces, ¿para dónde es que tú vas a pasar la Semana Santa? ¿Para dónde es mi mamá? ¿Tú sabes? Allá en Bonao, ahí en la casa, familiar. Mira, mira, yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que ya yo no me enteré? Que tú te vas con un tigre, un chulo para una villa. ¿Qué? Sí, sí, claro, todo el barrio lo sabe, menos yo. Mira, la vecina que está aquí me lo dijo, porque ella sí... Tenía que ser usted, porque lo que Dios no le dio de tamaño, se lo dio de chismosa. Bueno, no, ese no es el caso, ese no es el tema. El tema es que ya yo sé para dónde usted va, y yo no sé por qué usted me hace eso a mí, si yo soy su marido. Por favor. Emma, sí, yo me voy, yo me voy con un novio. A mí. Me voy para una villa con un novio. Viste lo que te dije. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Que yo soy marido tuyo y tú no te puedes ir así. No, yo me voy para una villa con un novio, porque él sí se merece que yo me vaya con él. ¿Y por qué? Porque usted aquí no aporta absolutamente para nada. Esa nevera que está ahí no la compró usted. Esa estufa no la compró usted. Esos muebles no la compró usted. Usted ni sabe de dónde sale el dinero en esta casa. ¿Y la casa a quién él la está pagando? Adivina, mi amor. ¿Él también? Claro que él. Pero venga acá, yo porque no trabajo, yo no aporto nada aquí. No. Pero tú lo apoyas también. Lo único que tú pones la boca para comer aquí. Ay, el diablo, mira, yo no sabía porque ese novio tuyo tiene dinero. Digo, el tipo ese. Óyeme lo que te voy a decir. Yo me voy. Yo me voy. Si tú quieres, él y yo te invitamos para que vaya para la villa. Si tú quieres, si está de ti. Pero esta que está aquí, se va. Oye, el diablo, ¿tú oíste eso? Que si ella, si yo quiero, me invita a ella y su novio, no, pero espérate. Yo se lo digo. A mí me habían dado tres números de teléfono, mujeres. Y yo no la llamaba porque yo respetaba, pero ahora sí. Ella va a amanecer una villa, yo voy a buscar a la tipa mía. Aló, dime, Karol. Dime, sí, tú me diste el número en el restaurante la vez que yo pasé ahí. Y yo te estoy llamando para que, que no puede. Pero yo no te he preguntado. Está bien, está bien, está bien, puso. Ahí yo eso. Dime, Jessica. Sí, acu... Ah, yo soy Ramoncito. Que tú le diste el número. ¿Qué? Que te fuiste para Nueva York. Que te está yendo mejor allá. No puede. Carolina, que no puede. Ya, pero era para invitar, no puede. Diablo, ninguna de las tres puede. Y entonces, ¿qué tú te piensas hacer? No, irme con la mujer mía y el novio de ella. Permiso, déjame irme. Yo no...